¡Hey colega! ¿Quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Y a partir de aquí, mucho ojo. Bueno, si tengan ustedes un maravilloso fin de semana. Sin embargo, no iba a lanzar vídeo durante el día de hoy. Hay temas, por supuesto hay cositas varias que comentar, han surgido algunas informaciones interesantes de última hora acerca de varios videojuegos. También estamos hablando del aniversario de Starfleet y otra serie de cosas, pero ha surgido algo bastante importante de comentar. Parece ser que empieza a haber restricciones bastante severas con el uso de las VPN. Comento esto en el vídeo porque sé que muchos de ustedes, sé que muchos de los que me veis hacéis compras utilizando dicho sistema. Ahora voy a poner un poco el contexto global para todo el mundo, incluso para la gente que no sabe lo que son las VPN o básicamente en qué consisten. Al igual que también quiero poneros en contexto sobre lo que sucede cuando compras en diferentes tiendas digitales donde te venden tarjetitas y este tipo de cosas. Quiero que quede todo bastante claro, por favor, antes de hacer comentarios, escuchen el vídeo, que no les tenga que responder yo, eso lo digo en el minuto tal. Pero bueno, lo dicho, vamos al lío. En resumen de las cuentas, lo digo de manera directa, Xbox durante las últimas horas está empezando a poner restricciones, incluso algún que otro baneo al uso de las VPN. En su plataforma, en su store, donde os dé la gana que queráis escuchar. Y las VPN como tal están empezando a ser más vigiladas que nunca. En el pasado, creo que de hecho durante este mes de enero, tanto Nintendo como Playstation pusieron una restricción básicamente total. El uso de las VPN te puede acarrear la pérdida de tu cuenta y con ello toda la biblioteca de títulos que tengas incluida. Con esto, Xbox ha tenido bastante manga ancha. A lo largo del tiempo, pues muchos de ustedes me han comentado que no ha sido problema el uso de las VPN, que la gente las utilizaba. Y ya está para conseguir juegos bastante más baratos que las stores más básicas o digamos los precios de tu región. ¿Qué es una VPN? Se estará preguntando más de uno. Básicamente las siglas son de red privada virtual. Es lo que viene a significar. Es una red que básicamente te camufla, te hace un anónimo en lo que es internet. Y bueno, nadie sabe desde dónde estás comprando. Con lo cual, si eres un usuario de España y quieres comprar algo por el precio que está en México o en Argentina, pues ellos no saben desde dónde estás haciéndolo. Con lo cual, puedes aprovecharte de unas bajadas de precios interesantes que tengan en países o regiones diferentes a la tuya. Véase un país en concreto o véase una región como pueda ser Europa mismamente. Y ese es el punto. Que a Microsoft eso le ha dejado de hacer mucha gracia. Y obviamente a las editoras a las que venden videojuegos y estos rollos también. Bien, con lo cual os aviso, el uso de las VPN, al menos durante las últimas horas, muchos usuarios, seguidores del canal están reportando que están teniendo problemas bastante gordos. Algunos incluso han tenido ya alguna restricción bastante fuerte. Otros dicen que no pasa nada, pero bueno, yo simplemente os dejo por aquí el aviso. Quiero aclarar ciertos puntos a partir de aquí, por supuesto, porque van a empezar a surgir muchas dudas y narrativas absolutamente falsas. Así bueno, vaya por delante y quédense en este fragmento de vídeo. Comprar en Eneva, comprar en páginas de ese corte como la que yo patrocino aquí en este canal, no es un problema. Puedes seguir comprando, que ahí no está el fondo del asunto. Es decir, aquí no se persigue que compres claves digitales de este tipo. Porque, aunque algún cantamañanas os ha dicho lo contrario, sepan ustedes que en Eneva, en estas páginas, cuando llega un código, es un código que ha sido expedido por la propia compañía. Si el código no fuera legal, sencillamente no funcionaría. Cuando lo metas en las torres te van a decir que tururú. Pero no es el caso, porque esos códigos existen básicamente porque ellos lo han generado. No te puedes inventar un código. Bueno, puedes, pero es que no te va a funcionar. Así que repito, mientras compres en tu región, en una región compatible, sea Europa, España, Latinoamérica, la que corresponda en cada caso, no vas a tener problemas si sigues comprando en Eneva, se hace suscripciones, se hace videojuegos, se hace lo que te dé la gana. Ahora, aquí lo que se persigue es el uso en sí de la VPN. Momento en el que detecten que estás utilizando una VPN, estás fuera. Ahí es cuando ya te pueden penalizar. A ellos les da igual, entre comillas, que compres en Eneva. Obviamente ellos prefieren que compres a precio completo. Pero bueno, sigue siendo un usuario suyo y sigue siendo un código que ellos en algún momento ya han vendido, ya han expedido, ya han aportado como un código que va a ponerse al precio que el vendedor de turno quiera o que va a utilizar el que haya comprado. El punto es ese, que la VPN, ya de por sí los términos y condiciones de las diferentes stores, llámese la PlayStation Store, llámese la Microsoft Store, llámese la IpSoft, desde hace mucho está como algo restringido. Es algo que no se debe utilizar. Es algo que está perseguido y que de hecho en sí no es legal. Eso es lo que se está persiguiendo. Si tú compres en una página de estas, repito, busca siempre claves globales, claves localizadas en tu región y este tipo de cosas. Por favor, no entremos en el discurso proconsumidor o anticonsumidor con estas movidas. El uso de las VPN desde hace mucho está, digamos, vetado por estas compañías. Lo que pasa es que en este caso último, Microsoft, ha tenido mucha manga ancha. Durante un tiempo con Nintendo también se podía hacer. Ahora ya, buena suerte si lo intentas. Igual que con PlayStation, ahora Microsoft ha seguido ese mismo camino. Y esto es uno de los motivos por los cuales muchos que me decís Oye, mira, Semos, el videojuego está mucho más barato en Argentina, no sé qué, no sé cuánto, tal, ya, ya. Yo siempre uso claves globales o claves de mi región. Siempre compro claves de España, claves de Europa, claves en general. Pero nunca me intento comprar un videojuego en Egipto. Yo sé que los precios son muy apetecibles. Yo sé que los precios están excelentemente bien. Pero bueno, otro punto que quiero aclarar es que todo esto se debe a la región en la que estés. Es decir, yo entiendo que hay mucha gente, yo que sé, de Chile o de algunos países localizados que tienen su plataforma con regiones en México o en Estados Unidos, donde toque. Puedes seguir ahí. Es decir, tu cuenta va a estar asociada a la store principal donde la hayas localizado. Si tú quieres una cuenta en Estados Unidos, puedes tenerla perfectamente. Ahora, compra claves compatibles con Estados Unidos. Ese es el punto. Si estás con la store localizada en Europa, compra claves localizadas en Europa o en el país correspondiente. Punto. Momento en el que ya te vas a Egipto, te vas a Turquía, te vas a este tipo de países donde todo está más barato. Ahí es cuando en el momento que detectes la VPN ya te pueden penalizar. ¿El cómo? No lo sé. Yo repito que nunca he utilizado VPN. He sido siempre un poco cagón con estas cosas porque me he leído los términos y sé las consecuencias. Las consecuencias pueden ir hasta perder tu biblioteca de videojuegos, tu cuenta y todo lo asociado. Hasta que sencillamente te den un aviso o no puedes canjearlo y punto pelota. O sea, pueden ser incluso inexistentes. Simplemente el dinero que hayas perdido comprando la clave de turno. Pero en fin, en resumidas cuentas, que tengan ustedes un poquito de prudencia. Yo entiendo que hay muchos países donde estas compañías, Sony, Microsoft y demás, tienen que empezar a dar un soporte desde ya. O sea, no puede ser que algunos países todavía no tengan ni Game Pass ni tengan Store propia. Es un poco un cachondeo. Es un poco de vergüenza. Es algo que se tendría ya, sobre todo porque es que ellos van a ganar dinero con lo mismo. Pero bueno, lo dicho. Por eso, si estás localizado en una región exterior, sigue comprando en esa región. Si no, pues tendrás que crearte una cuenta nueva. Yo es una cosa que no entiendo porque hay ciertos videojuegos que yo me he comprado en los Estados Unidos y demás. Y no tengo problemas. Me refiero a juegos físicos. Pero en el tema digital, lo que hay es lo que hay. Voy avisando para que tengan ustedes un poquito de prudencia. Todo ello se debe a que buena parte de la industria está bastante mosqueada con ciertos mercados como Turquía, Argentina y también, obviamente, Egipto. Mercados, digamos, relativamente exóticos donde de repente te aparecen un mogollón de videojuegos por apenas un euro de precio. Y eso, obviamente, no les hace demasiada gracia. Y, en fin, están empezando a poner severas medidas. El punto es que la industria está también cambiando mucho. Ahora mismo las compañías están adoptando unos prismas que seguramente más de unos no se esperaban. Y, de hecho, vamos a ir con el siguiente caso. Anapurna. Estudio, bueno, más bien Publisher. Incubadora de videojuegos mayormente. Corte independiente. Corte doble A. Una de las más grandes posiblemente del mundo junto a The Warburg Digital. Serán posiblemente las más potentes. ¿Qué está sucediendo con esta Publisher? Parece que quiere expandirse al mercado de videojuegos triple A. Que quiere abandonar. Bueno, abandonar no. Digamos, dejar en un segundo plano. O, digamos, no el único focalizado. Lo que es el mercado de títulos menores. De más bajo presupuesto. Recientemente supimos que esta editora iba a estar asociada con Remedy. Para el futuro de la franquicia Alan Wake. También para la secuela de Control. Así como también otros proyectos asociados. Incluso en el ámbito transmedia. En el ámbito cinematográfico incluso. Y, bueno, pues eso parece que no es solamente un caso aislado. Sino que es un punto de inflexión. Bueno, al menos según comentó un reporte. Anapurna busca también meterse dentro del mundo de las grandes superproducciones. Pero repito. No así necesariamente abandonando lo que son producciones de corte menor. El estrés y muchos videojuegos de este corte que desarrolla esta gente. Van a seguir llegando bajo su brazo. Aunque este cambio de tendencia no sé si es especialmente buena en la industria. Por supuesto ya habrán visto que ganarán dinero. Pero ahora os voy a comentar un poco mi prisma al respecto. La industria del videojuego y la focalización con los triple A. Me parece relativamente o bastante incluso peligrosa. ¿Por qué me parece peligrosa? Pues porque siempre estás a riesgo máximo. Es decir, si ahora una de estas editoras de repente empieza a producir juegos de 200 millones. Como con uno se meta el talegazo. Empiezan a peligrar otros muchos proyectos y el propio estudio. Así ha sucedido. En los últimos tiempos cuantas veces estamos aquí contando noticias. De que tal estudio de desarrollo está echando a un mogollón de empleados. El problema es que se pierde mucha pasta de golpe. Anapurna por ejemplo normalmente trabaja con videojuegos de un presupuesto que no llega ni siquiera a veces al millón. O sea, son videojuegos baratitos. O videojuegos que incluso a lo mejor de tope suelen tener esos 10-15 millones de presupuesto. Y bueno, en resumidas cuentas no les importa financiarlos. Porque la posible pérdida del riesgo es bastante menor. En ese aspecto saben que con poco que vendan van a acabar generando alguna clase de ganancia. O mínimo recuperar lo invertido. Y eso como negocio me parece muy bien. Luego está el mercado de SEGA. Que me parece un mercado también muy inteligente. Muy similar a lo que hace esta peña. Lo que pasa es que SEGA no maneja obviamente títulos indies como tal. Pero sí que se maneja entre el bajo y el medio presupuesto. Es decir, SEGA casi nunca sobrepasa la línea del AA. Y por eso tiene tan buena salud en su mercado. SEGA suele hacer buenos números precisamente porque no hace grandes gastos. Puede ganar más o menos que el año anterior. Pero generalmente siempre gana. Nunca está prácticamente a pérdidas. Otra cosa son sus negocios de pachinkos y chorradas en maquinitas que tienen allí por territorio japonés. Y eso es lo que me parece un gran valor de Devolver Digital, de Anapurna y toda esta gente. Que son estudios que, primero, te van a financiar un mogollón de proyectos. O sea, por cantidad y variedad de videojuegos te va a llegar prácticamente de todo por su mano. Problema a largo plazo. Que como ahora de repente se metan en un título de altísimo presupuesto. ¿Qué te digo yo? No necesariamente un título malo. Por ejemplo, Immortal of Abbey. Un videojuego como Atlas Fallen. Son videojuegos que no considero malos. Considero videojuegos de un promedio bastante interesante. Dentro del mundillo AA y todo eso. Pero, bueno, otros son de más alto presupuesto. Pero me refiero que, como con uno de esos te la pegues. Como con uno de esos lo metes en una fecha donde se lanza grandes videojuegos. O no sepas darle marketing. A lo mejor no solamente es que pierdas dinero con ese videojuego. Sino que tienes que empezar a cancelar o invertir menos en otros proyectos. Que eso es una cosa que le está pasando a las grandes compañías. La Sony, Microsoft y todo eso. Ya habéis visto que videojuegos como Hi-Fi Rush, como los que hacía Japan Studio y eso. Los quitaron de en medio. Porque eran videojuegos que les otorgaban menos ganancia directa. Pero claro, entras en el riesgo máximo del talegazo. Y esos son títulos que primero creo que no se deben de perder. No se deben dejar escapar. Y me da miedo este movimiento de Anapurna. Ya veremos que tal acaba saliendo. Y en otro orden de cosas un par de actualizaciones de videojuegos. Por una parte tenemos que hablar de Silent Hill 2. Sepan ustedes que el remake de este videojuego. Primero de todo se lanza durante primeros de octubre. Tiene ahora mismo subido un gameplay al completo de unos 90 minutos. Es un gameplay en japonés. En este caso un gameplay a manos libres. Se mueven por básicamente todo lo que es la ciudad. Te van enseñando mecánicas. Y parte pues es sobre todo del principio del videojuego. Y bueno, se han podido ver diferentes cositas. Hay algunas que me siguen sin convencer. Como lo que es el sistema de combate. Aunque el sistema ambiental en general. Como lo han diseñado todos. Es bastante mejor de lo que algunos trailers nos mostraron. Y bueno, vamos a darle un tiento a este videojuego. A ver que tal sale la cosa. Y en fin, ustedes pueden sacar también sus propias conclusiones. Además, el estudio nos ha comentado también unos detalles importantes. Acerca de la experiencia de juego. Y como la quieres vivir. Porque parece que vas a poder manejar la interfaz de usuario en muy buenos sentidos. Puedes desactivar prácticamente todo. Es decir, puedes tener una interfaz completamente limpia. Sencillamente te podrás orientar por los movimientos que hace el protagonista. Por un poco las sensaciones generales del entorno. Y así te puedes manejar. Un videojuego más survival. Lo puedes convertir así desactivando básicamente todo. Al igual que también tendrás que estar pendiente de no quedarte sin balas. Porque no habrá un indicador que te lo diga. Pero bueno, eso como digo. Es una opción que ha implementado Blue Bertie. Bastante guapa, todo se ha dicho. Y por otra parte. También nos han comentado que podrás poner un filtro de los 90. Sí, un filtro que hará que el videojuego se vea como más añejo. Un videojuego más viudería. Básicamente un videojuego para los más nostálgicos. Que se ve como con esa saturación de colores de época. Para que tengas una sensación más similar al videojuego clásico. Como digo, también es bastante interesante. Van soltando cosillas. Y bueno, dentro de no mucho tendremos que verlo en otro evento. Y bueno, para cerrar voy a comentaros que mañana tendréis disponible mi análisis del AstroBot. El nuevo videojuego de Team Asobi. Nuevo videojuego de Playstation. Un título que según se ha comentado en las últimas horas parece, parece que no ha contado con todos los cameos previstos. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Ya que algunos personajes, no sé si era de Twisted Metal, por supuesto de la franquicia de Final Fantasy. Es como que se les ha echado en falta. Oye, ¿por qué no han aparecido aquí? ¿Es que no han llegado a alguna clase de acuerdo? Yo tengo una teoría al respecto de esto. DLCs. Sencillamente creo que va a haber contenido DLC a futuro para este videojuego y serán DLCs seguramente temáticos. O sea, universo Final Fantasy, universo tal. Y encontrarás pues como diferentes lugares míticos, simbólicos. A lo mejor a lo largo de un mundo te encuentras Midgard, te encuentras Valam, te encuentras un montón de sitios conocidos. Yo creo que eso lo van a vender como un contenido aparte de lo que ya hay, que son 300 personajes que puedes encontrar. Pero bueno, creo que los tiros van sobre todo y principalmente por ahí. En fin, ya como digo os comentaré mañana mis impresiones. Si luego, de cara, voy avisando también al próximo martes, sí, martes si no me falla la memoria. También tendréis mis primeras impresiones acerca de Tower Board, el nuevo videojuego de Xbox Game Studios. Un videojuego que por alguna razón no está en el sistema Xbox de lanzamiento. Pero bueno, no voy a comentar sobre eso. Simplemente voy a comentar mis sensaciones generales. Cortesía de que Xbox España en este caso me ha podido facilitar un código de acceso anticipado. Un acceso que podréis tener a través de Steam a partir del próximo día 10. Pero bueno, en resumidas cuentas esto es todo. Podéis ir dejando en la caja de comentarios, por supuesto, todas vuestras dudas, todas vuestras cuestiones. Y por favor, escuchen bien el video antes de preguntarme algo que ya haya podido decir. Como siempre también os invito a que compréis a través de Neva. No pasa absolutamente nada si lo hacéis en vuestra región. Y que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!